Esa tu presencia Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 Y continuamos con esta cobertura especial Vamos a dar ya paso a esta segunda hora de la escuela bíblica Con el padre Luis Toro Introduciendo también con el concepto de ecumenismo Que ha venido hablando el padre Luis a lo largo de la mañana Para que nosotros, lo que de pronto nos hace ruido Esta palabra ecumenismo ¿Qué es ecumenismo? Bueno, es el movimiento que busca la restauración De la unidad de todos los cristianos Esto lo vamos a ver detalladamente Y vamos a orar la próxima semana a partir del 18 de enero Hasta el 25 La semana de oración por la unidad de los cristianos Entonces, ¿qué busca el ecumenismo? Bueno, busca la restauración de la unidad de todos los cristianos Así que, bueno, con esta introducción vamos a dar inicio En materia de lo que vamos a escuchar a lo largo de esta segunda hora De la escuela bíblica con el padre Luis Toro Desde el Centro Comercial La Nueva Jerusalén Adelante padre Se han prohibido hacerse la cruz porque eso es símbolo del diablo Entonces, ahora estoy comprendiendo por qué De qué lado están Qué es lo que, pues no, para ellos no representa el poder de Dios Si no... Muy bien, gracias Trataré entonces de resumir para continuar Estamos viendo el por qué en la iglesia católica tenemos la cruz Y al mismo tiempo tenemos el crucifijo ¿Por qué simboliza eso para nosotros? Esto es lo único que queremos aclarar en esta escuela en este momento Que no es que creamos que la cruz es Dios Que el objeto de la cruz tenga poder Creemos Que el Dios de nosotros, el Dios invisible, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Todopoderoso Que manifiesta su poder donde él quiera, como él quiera y cuando él quiera Incluso en objetos Hablábamos de la vara de Aarón Hablábamos de la culebra hecha por Moisés y colocada en un asta Dios manifestaba su poder de esa manera Y que si nuestro Dios es todopoderoso, no tiene límites Si tiene límites, deja de ser Dios Él puede manifestar su poder donde él quiera hacerlo La cruz es el símbolo del cristiano Leemos entonces, estábamos leyendo Colosenses 1 del 14 en adelante Que lo vamos a repasar para seguir Colosenses 2, perdón, 2 Colosenses 2 del 14 en adelante Lo que simboliza la cruz para nosotros Porque nosotros tenemos la cruz El hermano Dice la palabra de Dios Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola del medio y clavándola en la cruz Todo lo contrario a nosotros Lo quitó del medio y lo clavó en la cruz Es una manifestación, es una muestra Entonces aquí nos está dando San Pablo Que la cruz sí es una muestra De lo que Cristo ha hecho de nosotros Es un mero símbolo Siga Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Triunfando sobre ellos en la cruz Entonces la cruz es símbolo del triunfo Si alguien te pregunta ¿Por qué tiene la cruz? Puede decir Porque la cruz es símbolo del triunfo Nuestro Señor Triunfo Destruyó al diablo en la cruz Venció a la muerte en la cruz Triunfo en la cruz Y si triunfó en la cruz La cruz tiene un símbolo de triunfo No de muerte No de fracaso No de maldición Lo repito No dice la Biblia No dice Que la cruz es maldita Que es símbolo de maldición Que es símbolo de muerte Eso no lo dice la Biblia Y eso lo escuchamos repetir En muchas personas en la calle Pero eso no es bíblico No hay una cita Y aquí está el hermano Francisco Allá hay dos hermanos Que son de otra iglesia Que puede corroborar eso Que puede decir Padre yo tengo una cita Entonces no la dan y la leemos Pero no hay una cita En la Biblia Donde diga Que la cruz es maldita Es el señal de muerte Eso no existe ¿Puede decir algo? Sí puede decir algo Francisco Dice Anulando el acto De los decretos Que había contra nosotros Cristo Hasta Cristo Estaba la ley Y nosotros No somos judíos Nosotros somos gentiles Nosotros somos Hijos de la adopción Nosotros somos Olivos silvestres Injertados en Cristo Que es la cepa Cristo clavó El acta de los decretos Refiriendo al cumplimiento Total de la ley Haciéndonos Libre Por eso el velo Del templo se rasgó Para que nosotros Podamos entrar Libremente Al lugar santísimo Nosotros Teníamos el decreto En contra de lo que era La ley Cristo la cumplió Y se inmoló Yo no diría Que la cruz Es un símbolo De De cristiano De salvación La cruz es La salvación La cruz Es la redención Del cristiano No puede ser la cruz Un símbolo nada más Porque perdería efecto De lo que Cristo hizo La cruz Es lo que Cristo Fue a la cruz Fue El inocente El santo El santo por nosotros Los pecadores El sin mancha Por nosotros Los que merecíamos Estar nosotros En la cruz El tomó el lugar De nosotros Y se hizo pecado El que era rico El que era rico Se hizo pobre Para que nosotros No seamos ricos En su pobreza Aplauso para hermano Francisco Te felicito hermano Francisco Y eso Que está diciendo Francisco Lo está tomando De Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Eso está escrito Eso no son palabras De él simplemente Así Él simplemente Lo que está haciendo Es como un Un eco A Gálatas 313 Que muchas personas Francisco Déjenme un momentico Comentar Antes de leerlo Usted lo tiene allí Que muchas personas Engañan Al católico Con esta cita Escuchen Yo sé que a lo mejor Por internet Me puede estar Viendo alguna persona Y que me dice Señor cura Esa cita A Gálatas 313 Ahí dice Que la cruz Es maldita Ahí dice Que la cruz Es señal de muerte Ustedes lo van a escuchar De la palabra De Dios La van a A leer La van a escudriñar Y van a descubrir Si dice Que la cruz Es maldita Es señal de muerte O no lo dice Si lo dice Es palabra de Dios Y te alabamos Señor Si no lo dice Entonces quiere decir Que hay personas Que manipulan Las sagradas escrituras Que lo diga La palabra de Dios Bueno Lo que Lo que hay que tener En cuenta Para los que estamos aquí Que estamos basando En la palabra Es Volver a repetir Que es El sacrificio De Cristo Es el Cristo Inmolado El que se hizo Maldición Por nosotros El que cargó Nuestros pecados En la cruz No es El madero en sí Muy bien Es el que está En el madero Ha hablado Francisco Muy bien Felicitaciones Francisco Esta es la verdad Esta es la verdad Y ahora escúchenlo Con la Biblia Lo que él acaba de decir Escúchenlo Para que vean Léalo usted mismo Francisco Y despojó así Y despojó a los principados Y a las potestades Exhibiéndolas públicamente No Galatas 313 Ah es que yo estoy en Colosenses Ah lo tiene ahí Eh perdón ahorita Si quiere aquí lo tiene Luis Galatas 313 Pero Cristo nos ha rescatado De la maldición de la ley Lo que decía Francisco Siga Al hacerse maldición Por nosotros Ahí, ahí, ahí No es la cruz maldita Es lo que dijo El hermano Francisco Interpretando a San Pablo En Galatas 313 Cristo Se hizo Maldición No es maldito Cristo Se hizo Maldición Se lo explico en castellano ¿Por qué se hizo maldición? Porque decía maldito Porque la palabra dice Maldito todo aquel Que es colgado de un madero Entonces Cristo muere En un madero Entonces Él Pasa a ser Ante El mundo Un malhechor Un maldito Él no es maldito Pero Queda ante el mundo Ante los paganos Ante los que Miraban Todo el que crucificaban Un maldito Entonces Cristo Lo ven crucificado Es un maldito Y por qué Cristo Aparece ante el mundo Como un maldito Y por eso Parece una locura Porque El peso De nuestros pecados Cargó sobre sus hombros Porque es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Él carga con el peso Del pecado Y muere Por nosotros Precisamente Pero ahí No dice Maldita la cruz Ni la cruz Es señal de muerte Dice Maldito Todo aquel Que muera En un madero Repítelo Luis Al hacerse maldición Por nosotros Como dice La escritura Maldito Todo el que está Colgado De un madero Y en la calle Escuchamos la gente Que dice Maldita la cruz La biblia dice En Gálatas 313 Maldita la cruz No digan mentiras Dice Maldito El que muera En un madero Muy distinto El que muera Que la persona Y el madero Que es el objeto Donde muere La persona Muy distinto No hay que confundir Una cosa Con la otra Y está En cualquier Biblia Sin embargo Hay personas Que mal Interpretando Las escrituras Dice La cruz Maldita Porque lo dice Gálatas 313 ¿Iba a decir algo? Francisco va a decir algo Están las dos partes Algunas personas De congregaciones Protestantes Al tomar Literalmente El versículo Donde dice Maldito es aquel Que es tomado un madero Miran el madero Como maldito Algo otras personas Que no están aquí sentadas Y que debieran de estar Y esto debería ser Muy seguido Y muchas partes Que pertenecen Al catolicismo También Entonces van a la adoración Del madero Como si fuera salvador Por falta Uno de conocimiento Y el otro de conocimiento Entonces lo que Este pueblo perece Es por falta de conocimiento Y no podemos Ni apartarnos Ni a la izquierda Ni a la derecha Es por falta de conocimiento Muy bien Francisco Muy bien Me encanta que me comprenda Cuando con alguien converso Seguimos entonces Observe Lo que dice la Biblia A lo que la gente dice En la calle Vamos a ver como lo dice Hebreo capítulo 4 Versículo Hebreo capítulo 2 Versículo 14 De hebreo capítulo 2 Versículo 14 Nos viene a dar una explicación Para ir uniendo Una cita con la otra Y tener una explicación clara De por qué el católico Le tiene respeto Le tiene respeto A la cruz Porque la tiene Como un símbolo Escucha como lo dice Hebreo 2 14 Puesto que esos hijos Son de carne Y sangre Jesús también Compartió Esta misma condición Condición de nosotros De carne Y hueso Como nosotros La compartió Cristo Siga Y al morir Le quitó su poder Al que reinaba Por medio de la muerte Acuerdan Colosenses 2 14 Le quitó el poder A la autoridad de arriba Los llevó A la carne Pública Los llevó Prisioneros En el corte Triunfal De la cruz Hebreo Lo vuelve a resaltar Repítelo otra vez Puesto que esos hijos Son de carne Y sangre Jesús también Compartió Esta misma condición Y al morir Le quitó su poder Al que reinaba Por medio de la muerte Por eso El Cristo crucificado Tiene para nosotros Un gran Una gran simbología Porque al morir Cate Al morir Que hizo Mató a la muerte Al morir Nos liberó Al morir Pagó por el precio De nuestro pecado Al morir Le quitó Los poderes Al diablo Al morir Por eso Nosotros Respetamos Y recordamos Al Cristo Que murió En la cruz Y al Cristo Que resucitó Las dos caras De la moneda Tan importante Es el Cristo Que resucitó Como importante Es el Cristo Que murió Por nosotros Y es la muestra Del amor más grande Expresado En un símbolo Cuando tenemos Un crucifijo Podemos decir Como dicen Algunos Nah O hará Que amor más grande Que tuvo Él por nosotros Que murió en la cruz Si acuerdan Lo que dice Por allá San Pablo Dice que Habrá quien muera Por un justo Pero la muestra La muestra De su amor Es que Él Murió por los Pecadores Que amor más grande Siga Le quitó Su poder Al que reinaba Por medio De la muerte Es decir Al diablo Al diablo Ahí está en castellano Porque el diablo Le tiene miedo A la cruz Porque fue En la cruz Donde Cristo Murió Y le quitó Con su muerte La autoridad Al diablo Entonces Cuando nuestro viejo Nos decían Que el diablo Le tiene miedo A la cruz Es porque La Biblia dice Que muriendo En la cruz Cristo Repita lo que Por medio De la muerte Perdón Le quitó Su poder Al que reinaba Por medio De la muerte Es decir Al diablo Le quitó El poder Al diablo El diablo Está vencido El diablo Está destruido Cristo Lo destruyó Por eso Decimos Que nosotros Somos salvos En Cristo Jesús Y ese ser salvo No significa Que puedo pecar Y hacer lo que sea Que ya me voy Para el cielo O sea como sea No El salvo Significa Que si creo en Cristo Y cumplo sus mandamientos Tengo certeza De poder ir al cielo De gozar con él Eternamente Pero no puedo quedarme Diciendo Ya Cristo Ya Cristo Me salvó Yo soy salvo Y entonces Voy a hacer lo que me venga En gana No Así no es Cristo Entonces Con su muerte En la cruz Le quitó El poder Al diablo Y venció A la muerte Y eso es orgullo Para nosotros Siga De este modo Liberó a los hombres De este modo Liberó a los hombres Símbolo De la liberación Del triunfo De este modo Liberó a los hombres Entonces ¿Qué es la cruz? La cruz es un grito Sin palabras Cristo Me liberó De este modo Como decía Pablo A los gálatas Gálatas Insensatos Acaso no le prediqué A un Cristo Crucificado Como si lo estuvieran viendo Y Tan importante Es ese Cristo En la cruz Que lo dice Gálatas Capítulo 6 Versículo 14 Pablo En esa misma sintonía Léalo Gálatas 6 14 En esa misma sintonía Pablo viene a decir Palabras Muy claras Muy disciente De lo que simboliza Para nosotros La cruz Óiganlo En cuanto A mí En cuanto a mí Eva Deténgase un momentico ¿Qué significa En cuanto a mí? En cuanto a mí Significa Yo respeto La libertad De los demás Yo respeto La opinión De los demás Porque todos Debemos respetarnos Somos personas Debemos respetarnos Podemos compartir ideas Como decimos El hermano Francisco Y yo Sin pelear Con amor Él expresa sus ideas Yo expreso Mis ideas Ustedes ven Ustedes escuchan Por internet Nos van siguiendo Están leyendo La Biblia Están observando Se cumple lo que dice Jesús El que tenga ojo Vea El que tenga oídos Oiga Pero aquí Está clarito Pablo dice En cuanto a mí En cuanto a mí Significa No sé usted Pero yo Cristiano En cuanto a mí Esto es lo que a mí Me interesa Ponga cuidado No quiero sentirme Orgulloso No quiero sentirme Orgulloso Ni porque tengo plata Ni porque soy Simplemente porque soy cristiano No soy No me siento orgulloso Por esto Por aquello No En cuanto a mí No me siento orgulloso Más Más Que de la cruz Que de la cruz De Cristo Jesús Nuestro Señor Llega Llegar a lo de ese rato Sí Pero Pablo Está hablando De la cruz No de la cruz Esa que usted Carga en el pecho Ciertamente Pero ¿Cómo refleja? ¿Con qué palabra? ¿Y con qué simboliza Pablo? El sufrimiento El hacer las obras de Dios El caminar por los senderos de Dios ¿Qué palabra utiliza Pablo? Cruz Y esa palabra ¿Qué hace? Simbolizar El sufrimiento La angustia Las enfermedades Las tristezas Las pruebas Y si lo simbolizó En palabra ¿Por qué yo no lo puedo simbolizar En un objeto? Y si él se sentía orgulloso Porque también las palabras son símbolos Y si él se sentía orgulloso De expresar La alegría De que Cristo haya muerto en la cruz Y haya vencido Al diablo En la cruz ¿Por qué yo no me puedo sentir orgulloso? Pero Pablo respeta Es en cuanto a mí No me quiero sentir orgulloso más Que de la cruz De nuestro Señor Jesucristo Entonces la pregunta es Tu hermano Tu hermana ¿Puede gritar A los cuatro vientos Como Pablo En cuanto a mí? No me siento orgulloso más Que de la cruz de Cristo Si es así Pues tiene lo mismo sentimiento de Pablo Si no es así Sería bueno Analizar Podría Analizar ¿Qué está pasando? Si la cruz es símbolo de muerte Si la cruz es símbolo de maldición ¿Cómo es que Pablo se siente orgulloso De la maldición? ¿O de la muerte? Si Párate en el micrófono Porque Francisco Nos va a decir algo Muy bien lo que Está diciendo Perfecto Siempre y cuando nosotros Quedemos bien claro Que Pablo está orgulloso De la victoria Que Cristo Tuvo Al ser la expiación Por nuestros pecados ¿Ve? Porque Cuando alguien habla así Literalmente De la cruz Parece que le tuviera Exaltando a un A un madero Como No, ya estamos bien claros Que lo que Pablo está diciendo Es que se siente orgulloso Del triunfo Que Jesucristo Tuvo en la cruz Porque Él tomó El lugar de nosotros Cumplió Cuando Adán Pecó Se hizo un Abismo entre Dios y el hombre Cortando la comunicación Y solo Cristo Es El único camino Dice Por eso dice Yo soy el camino La verdad y la vida O sea Cristo fue el que vino Y tuvo La La oportunidad Por cuanto no pecó Fue tentado en todo Como nosotros Cuando los hijos Participaron en carne Él también Diferente a nosotros En que él no cometió pecado Entonces Era el cordero sin mancha Que el padre Aceptó como sacrificio Por la redención De la humanidad Cosa que ningún hombre Podía hacer Por eso le preguntan ¿Y quién irá? Y el señor ¿A quién enviaré? O sea Dentro del hombre Dentro de la raza humana No había alguien Que pudiera Tenerse requisito Que el padre Exigía Que era el derramamiento De sangre De un cordero Sin mancha Por eso Juan el Bautista Dice Y aquí el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Hermano Francisco Repóndeme una preguntita ¿Qué es el cordero? Usted me habló De un cordero Y Cristo Es el cordero En el antiguo testamento Se sacrificaba Un cordero Como símbolo Como qué Como prototipo Tipo de Cristo Tipo de Cristo Hermano Francisco ¿Cómo se llamaba El objeto Sobre el cual Se sacrificaba El cordero El altar El altar Y ese altar Donde se sacrificaba El cordero ¿Era sagrado O no? Era sagrado En el nuevo testamento ¿Dónde se sacrificó El cordero de Dios? En la cruz En la cruz ¿Y cómo llamaría El antiguo testamento A esa cruz Donde fue sacrificado El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo? Altar Sagrado Pero no lo dice O sea Mire Hermano Francisco Hermano Francisco Yo entiendo Lo que usted Su afán Usted tiene un afán Que a mí me agrada Porque el mismo afán Que tiene usted De que la gente No esté errada También lo tengo yo El mismo afán Que usted tiene De que la gente Esté clara Para que no se desvíe Ni a derecha ni a izquierda También lo tengo yo Y me agrada De que usted Me haga hincapié Porque usted lo dijo Y es que Palabras más Palabras menos Pero fue lo que yo entendí Es que me da miedo Que se vayan Se desvíen Pensando en el objeto Quedándose con el objeto Y desviando Eso es lo que siento Y tienes razón Y yo también Tengo miedo de eso Yo Para que la gente No caiga en eso Yo Les explico Mientras que otros A lo mejor no usted Porque no lo he escuchado Predicar Mientras que otros Para que la gente No caiga en eso Dice que la cruz es maldita Y el señor de muerte O sea Ni una cosa Ni la otra Están las dos exageraciones Entonces Espíritu Santo Y cúbreme con tu sangre Redentora ¿Eso tiene poder o no tiene poder? Sí Es el nombre de Jesús Ahora Ahora Francisco La misma preguntita Se le hago yo Si yo en vez Si yo hago Usted hace Porque usted Sabe orar Y está orando a Dios De esa manera Ahora ¿Es la única manera ¿Es la única manera Para orar O puedo orar De otra manera Cuando yo salga? Cuando Perdón Perdón Francisco ¿Puedo orar De otra manera O es la única? Cuando Jesús dijo Enseñanos a orar No pero perdón Francisco Estoy contestando No pero no La respuesta es Sí o no Todo lo que pedas Al Padre En mi nombre Sí Luis Pero este Francisco La pregunta mía es A ver si me Si me explico Francisco ¿Es la única manera De orar O puede orar De otra manera Cuando salga? ¿Es la única O puede orar De otra? Yo creo que es la única Todo en el nombre De Jesús Bueno está bien Se le respeta ¿Cómo más oraría? Se le respeta Mire yo por ejemplo Francisco Usted ora así Yo cuando Por ejemplo Y se le respeta Porque es su opinión Pero yo cuando salgo Yo cuando salgo Francisco Digo Yo voy a salir En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Es lo mismo Entonces No es lo mismo Ya va Francisco Esto es lo que yo quería Que usted mirara No es lo mismo Porque yo lo hago Yo lo hago De una manera Así En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Es algo De una manera Distinta a usted Y por eso yo le dije Se puede hacer De otra manera O es la única Entonces usted me dice Que es la única Es la única En el nombre del Padre O Padre en el nombre De Jesús Como el Señor No el Señor Pero es que yo también Puedo hacer de otra manera Oración Yo simplemente puedo decirle Señor Yo voy a salir Y quiero que me acompañe Protéjame Pero todo en el nombre de Jesús Pero es que Es que no Si yo estoy dirigiendo Al Señor Si yo estoy hablando Con Él Y le estoy pidiendo A Él No hay ningún problema Siempre Teniendo presente Que Jesús es el Señor Exacto Y el intermediador Como el mediador Eso podríamos hablar Porque todo va al Padre Y si quiere Lo podemos hablar En la tarde Pero Este Lo que quiero Carte Hermano Francisco Es que es una manera De nosotros Orar Que no es la única Yo no estoy diciendo Que sea la única Manera De llorar Cuando voy a salir O cuando voy a hacer algo Haciéndome la cruz No es la única Inclusive Muchos se hacen la cruz Como si estuviera Como si estuviera Dando mal Y no dice nada No dice nada Así no Y uno no sabe Ni lo que está diciendo O sea Estamos Estamos hablando Con personas Que son capaces De captar la idea O sea Estamos redondando Sobre lo mismo Exacto Lo más importante Es Jesús El Salvador La sangre de Cristo Que nos redimió Y si usted hace El símbolo O lo invoca Lo más importante Es tener al Cristo Vivo en el corazón Es lo más importante Sí Entonces A ver si tratamos Antes Dale a Leo Hermano Francisco Lo que yo quería decir Entonces Es que La cruz Si es para nosotros Importante Porque es El altar Donde se Inmoló El Cordero De Dios Y si en el Antiguo Testamento Dice Que donde se inmolaba El Cordero Era algo sagrado Y si Cristo Es el Cordero Nada más Ni nada menos El Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Mil veces Con mucha más razón Ese Ese altar Que es la cruz Pasa a ser Sagrado Importante Para nosotros Eh El hermano Decía algo Que no puedo Darle Y pase a Leo Sin antes Yo aclararlo Esta Es que Eh No me acuerdo Lo que ya lo dijo Hace rato Si me fue la idea Completa Pero Tengo las Las palabras Textuales Pero él decía Más o menos Así Que bueno Eh Si tenemos Nosotros La cruz Eh A lo mejor Eh Como que No es No es lo correcto O O no podemos Entonces Llegar a A Dios Por ahí No me acuerdo Las palabras Exactas Que dijo Si Como que Era Cristo Eh Lo importante Era Cristo Más no la cruz Nosotros Estamos Claro Nuestro salvador Es Cristo No la cruz Pero la cruz Teniendo a Cristo Que es nuestro salvador Nadie Nadie Puede decir Otra cosa Él es nuestro salvador Lo creemos Pero nosotros Decimos que Ese salvador Nos salvó en la cruz Y respetamos Ese altar Donde se Molo el cordero De Dios Eso es lo único Que otra persona Puede decir Es que Los católicos Tienen la cruz Como Un objeto De magia O un amuleto O un O un ídolo Eso se llama Calumnia Porque nosotros Para eso Lo estamos Explicando Exactamente Por eso Nos estamos Tomando este tiempo Para explicar El por qué Puede ser Que algunos De los Que nos están Escuchando Y nos están Viendo Diga Pues yo No lo acepto Ustedes Los católicos Lo que hacen Es pecar Por tener la cruz Se les respeta Pero Deben tener Claro El por qué Lo tenemos Que no lo tenemos Como un Amuleto Que no lo tenemos Como un Objeto Que tenga Como un Sustituto De Cristo No Sino que es Un objeto El arma Donde Cristo Venció al diablo El altar Donde se inmoló El cordero Y el sagrado Merece Respeto Pablo se siente Orgulloso Y utiliza un Símbolo La cruz Utiliza como Símbolo La palabra Que bien Decía el hermano Es solo Símbolo Porque lo que Pablo Estaba diciendo En la realidad Era el sufrimiento Era la enfermedad Era esto Pero está utilizando Un símbolo La palabra cruz Es un símbolo Sea con palabra O sea con esto Es un símbolo Que me Dice a mí Por ejemplo Usted puede encontrar Este En una carretera Donde dice Restaurante Eh Eh Que se yo Restaurante Ah Restaurante Punto y coma Con palabras O usted puede encontrar Gracias por ayudarme O usted puede encontrar Otro letrero Donde no diga Una palabra Si no pone Unos cubiertos ahí Y punto y coma Simboliza Los dos dicen lo mismo Uno con palabra Y otro con símbolo Si usted Pablo me utiliza La palabra cruz Es un símbolo Restaurante Punto y coma Con palabras Y nosotros Entonces Para no decir palabras Le ponemos Uno cubierto Y un punto y coma Restaurante Punto y coma Son lo mismo Ahora Si me dice Una persona Lo que está diciendo Usted No estoy de acuerdo Y eso es mentira Ustedes los católicos Creen que la cruz Es Dios Entonces nos está calumniando Porque yo estoy expresando Lo que se enseña En la iglesia católica Yo estoy expresando Lo que tenemos que creer No podemos Ni irnos A un lado Ni irnos A otro Como bien De decirle hermano Al dejarlo claro Entonces Cualquier persona Puede entender Lo que en la iglesia católica Se enseña Si otro viene Y dice Otra cosa Entonces Parte De la mala intención Porque En la iglesia Está claro Lo que se enseña Le damos el paseo Aquí con el hermano Francisco Están las dos partes Yo Conozco la doctrina cristiana Bíblica Y nunca he encontrado Como Serían otros temas Pero Como también Hay mucha gente Que dice Aquí vino un evangélico Nos habló mal De la Virgen María O De la Cruz Lo que está diciendo Eso es A veces La gente que va No estudia la Biblia Sino Agarra Es Idolatría Porque la idolatría No solamente Adorar a Algo que no sea Dios Es eso Precisamente Pero Gente que va a la iglesia A cualquier congregación No se prepara Y sale diciendo En el nombre de esa institución Cualquier atrocidad Sin conocimiento Entonces Si yo me voy a eso Al populismo Por ejemplo Católico Afuera Quizás como decíamos nosotros Católicos De banca Que no saben nada Ni no saben Que es una Biblia Las encontramos En la adoración De muchas cosas Que no son Dios Porque han malinterpretado El símbolo Entonces Existe en un lado Y existe en el otro Existe Tanto en el Cristiano Que se puede llamar Cristiano evangélico Porque dice que está Aferrado a los evangelios Pero que no los ha estudiado Que no los conozco Las malas exigencias Las malas interpretaciones bíblicas Como también Tenemos un montón De gente Llamándose católica Que ya le dijimos El brujo El borracho No han entendido Lo que Cristo hizo Por nosotros en la cruz No porque sean malos Porque todos somos malos El Espíritu Santo Se dio a la gente mala Para precisamente Para iluminarnos Abrirnos los ojos Nosotros Desde Desde la O sea La raza humana Todos somos pecadores Pero nosotros Necesitamos El entendimiento Añadir A vuestra fe Virtud Y a la virtud Conocimiento Y al conocimiento Dominio propio Y eso es lo que estamos Haciendo aquí Por lo cual Yo me siento muy agradecido De Dios De ver un pueblo Porque a mí Realmente No No los veo Ustedes como Como una Parte diferente De una iglesia No Yo los veo Como personas Que han puesto Los ojos en el Salvador Que tenemos Una misma esperanza Que tenemos Un mismo credo Porque yo creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Y creo en Jesucristo Su único hijo Y si lo sigo recitando Yo creo todo completo Entonces ¿Dónde estaría ¿Dónde estaría un poquito La ¿Creo en qué? En la iglesia católica En la iglesia católica Por supuesto Porque la iglesia Es universal Es una sola iglesia Y es universal Yo no puedo salirme O pretender Salirme A una iglesita Ficticia Que no tiene fundamento Porque eso No tiene fundamento Ahora ¿Dónde Si algo diferimos ¿Dónde Dónde diferimos? En las tradiciones No en la tradición oral Sino en la tradición Pagana De los pueblos Por ejemplo A mí me dice ¿Dónde difiere? Difiero en una paradura De niños Que es una borracheta Difiero en eso Porque entonces No ha visto todavía Una paradura de niños De católicos ¿No? Sí Pero entonces Ha visto De gente que se llama católica No confundan No por eso Pero yo digo Yo digo Difiero en esas tradiciones Que son populares Que son populares En las cuales Anduvimos en otros tiempos También Nosotros Yo era Organizador de la misa Guinaldo Y todas esas cosas Y tengo muchísima Testimonio Pero eso no vamos a hablar No pero eso podemos hablar Otro día Es otro día Y si quieren la tarde O mañana Sí Ahora Lo bonito Es esta gente Que está preparando Para poner los ojos En el consumador De la gracia En Cristo Jesús Señor nuestro Y que Cristo Bueno ya lo dije Es el sumo pontífice El único puente Entre Dios Y el hombre No hay otra Otro No hay otro nombre Dado a los hombres En quien haya salvación Eso es correcto Y me siento contento Y también hermano Pues Le doy las gracias ¿Verdad? Yo también Este respeto Esta armonía Nosotros todos somos pecadores En parte sabemos En parte profetizamos En parte vemos Como un mal espejo Yo no es que lo diga Que lo sé todo Yo confío Que el Espíritu Santo Nos guía A todo conocimiento Y el que empezó la obra En nosotros La perfeccionará Eso también está escrito En Cristo Jesús Eso me alegra mucho Hermano Francisco Porque Si algo voy a repetir Mil veces Para que quede En la mente Y en el corazón De que nos Están presentes Y que nos siguen Por las redes Que los cristianos No nos odiamos Que los cristianos Nos amamos El mundo necesita Saber Que los cristianos Tenemos como norma Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Este hermano Hasta hoy lo he visto Hasta hoy lo conocí No sé si él me conocía A mí antes Sin embargo De verdad Que ha sido Un grato placer Este rato Que hemos compartido Me ha respetado Lo he respetado Y cualquiera Que está viendo Se da cuenta Que no estamos peleando Para que dejen De decir mentiras Que el curatorio Le gusta Pelear con los evangélicos Ni guantes Tenemos Pero el diablo Trabaja Y no quiere Que los cristianos Nos amemos Y que esto No se expanda Que bonito sería Que esto Se hiciera En todas las partes Del mundo Y que todos Los cristianos Pudiésemos Dialogar Con la palabra De Dios En el nombre De Dios Con respeto Y con amor El diablo Es el único Que no le interesa Entonces diciendo Es que al curatorio Le gusta Pelear con los evangélicos Mire Oiga Y después Hable Porque puede ser Instrumento de Satanás Para que las obras De Dios Se lleven a cabo Y esto Es lo que el Papa Pide El Papa Pide a gritos Que los cristianos Nos amemos Y el Papa Pide a gritos Que haya ecumenismo Un diálogo Entre Los Dirigentes De las comunidades No Ecumenismo No es Que usted Se vaya A las sectas O que usted Se vaya Al culto allí Al culto allá No Ecumenismo es Esto que ustedes Están viendo Una persona Que conoce La Sagrada Escritura Otra persona Que conoce La Sagrada Escritura La Escritura De por medio Se dialoga Sin pelear Con respeto Se escucha al otro Se le da la palabra Se le escucha Se le habla Él escucha Vean ustedes Y quien Por más Odio que le tenga A los cristianos No puede decir Que aquí está reinando El amor Que aquí está reinando El Espíritu de Cristo De la unidad Del amor Y del respeto Quien lo puede decir Solamente alguien Que no quiera creerlo Por eso me siento Orgulloso Y feliz De usted Y de los hermanos Que están allá Que han venido Con mucho amor Porque también Estoy hablando Con ellos Ahorita que salí Y sé que es El mismo espíritu suyo El mismo espíritu mío Con amor Con alegría Y con gozo Pregunte Bueno yo le quiero Preguntar al hermano Es lo siguiente No padre Cuando hablaban De que El padre se hace La cruz Cuando va a salir Usted se va a encomendar A Dios También dice En que forma En el nombre De la sangre De Cristo Jesús Pero yo le hago Una pregunta hermano Yo también estoy Estudiando las escrituras Y yo entiendo Que la palabra De Dios dice Le voy a leer La cita Para que usted La entienda Dice En este mundo Se han presentado Muchos seductores Que no reconocen A Jesús Como el Mesías Venido en la carne Dicen eso mismo Que reconoce Al impostor Y al anticristo Dice Tengan cuidado Para que no pierdan El fruto de su trabajo Sino que reciban El pleno salario El que se aventura Y no permanece En la doctrina De Cristo No posee a Dios Aunque usted diga Que se persigue En el nombre de Cristo Jesús Si usted no trae La doctrina Usted no posee a Dios Tiene que estar seguro Si usted trae La doctrina de Cristo Porque yo si la estoy estudiando De verdad Como es la doctrina Y para tener a Cristo Y para estar en Dios Yo tengo que tener la doctrina Si no tengo la doctrina No posee a Dios Lo dice la palabra Y exactamente Esto es lo que estamos haciendo En este momento Porque este hermano Ha querido Venir A A escudriñar En la Sagrada Escritura Lo que es la doctrina De Cristo Y lo que dice allí Me parece excelente Porque creo Que es lo que se está haciendo ahorita Escudriñando a ver Cuál es la doctrina de Cristo Para tener las cosas claras Aquí se están poniendo Los puntos sobre la ley Desde la palabra del Señor Y simplemente Estamos analizando La forma de pensar La forma de pensar Desde la palabra del Señor Buscando esa doctrina Para mantenernos En el camino de Cristo Sin desviarnos a la derecha Ni a la izquierda Gracias Leo Me recordó Cuando Jesús estaba Ante Pilato Que le dijo Pilato y cuál es la verdad Pilato qué Pilato le dijo Jesús y cuál es la verdad Así está el hermano Como Pilato Preguntando Y cuál es la verdad Jesucristo dijo Yo soy la verdad El camino Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Amén Pero también dijo En Juan 8.31 Ustedes serán verdaderamente Discípulos míos Y permanecen en mi palabra Conocerán la verdad Y la verdad Y la verdad Entonces la palabra También nos ayuda A encontrar la verdad No por supuesto La verdad Muy bien Vamos aquí La hermanita Pregunta Pregunta Más nada Comentario No, no Pregunta Nosotros tenemos A Jesús En Eucaristía Ahí tenemos Representado Representado No Él está vivo En cuerpo, sangre, alma Y divinidad Ahí Bueno Nosotros lo tenemos Yo quisiera saber Cómo lo tienen ustedes Aunque saliéndome Si no Nos salimos del tema Ahorita déjalo Para las preguntas Y con respecto A lo otro Pues hay una cita Que dice Que permanezcan En el segundo De Juan Que dice Permanezcan ustedes En lo que está En la antigüedad Ustedes permanecen En lo que está En el principio Ustedes permanecen En el Padre Y en el Hijo Que es la promesa Que él prometió Que es la vida eterna Entonces Debemos buscar Qué es lo que está En la antigüedad Muy bien Sobre la cruz Mamita Me va a preguntar Bueno Padre Vamos a darle Gracias a Dios Porque a través De la Radio Natividad Pues están viendo La El Y no solamente Nos están viendo Nos están escuchando Por la radio Y por la radio Y aprovechemos La oportunidad Un saludito A todos los hermanos Que nos están escuchando Radio Natividad Y nos sentimos Y nos sentimos felices De que ustedes sigan En esta escuela A través de la radio Escuchando al hermano Francisco Y escuchando a mí Que estamos compartiendo La palabra de Dios Para los que están allá Un aplauso Para los que están Detrás de las cámaras Detrás De los micrófonos Bueno Padre Precisamente Eso lo hace Interactivo Entonces una hermana Que está viendo Por internet El programa Me mandó una pregunta Que es en relación A la cruz Que dice Que los testigos De Jehová Nos tienen a confundir A nosotros Cuando en Gálatas 3.13 Dicen que Maldito todo aquel Que está colgado De un madero Porque ellos Dicen que Jesús No murió en una cruz Sino en un madero Colgado en forma horizontal Bueno Entonces esa persona Que nos está siguiendo Por internet Por la radio Le voy a responder Cuando Gálatas 3.13 Dice que Maldito el que Cuelga de un madero No está diciendo Que no puede ser una cruz Está hablando simplemente Que el material Donde se colgaba A la persona Era de madera Y por qué nosotros Incluso el testigo Va Si cree que Estoy hablando Pamplina Puede comenzar A buscar la Biblia Y con la Biblia De los testigos De Jehová Y si alguno Tiene alguna Biblia De los testigos Aquí lo podemos Corroborar Y si no En su caso Lo puede mirar Observemos Por qué nosotros Decimos Que no puede No puede ser un madero Como ellos dicen Porque Ellos dicen Que el Cristo Murió así Es decir Con la mano Para arriba Encima de la cabeza Y no Con las manos Abiertas Tenemos alguna cita Donde nos puede Demostrar Que eso no puede ser Por ejemplo Mateo capítulo 27 Versículo 37 Mateo 27 37 Nos viene a decir Un dato curioso Un dato curioso Que vamos a analizar Mateo 27 37 Encima de su cabeza Escuchen Escuchen hermano Y lo testigo va a que me sigue Perdón hermano Francisco Que ponga un ejemplo Con usted Un momentico aquí Ponga como si usted fuera Cristo crucificado De un madero No se pare Porque si no No lo agarran la cámara Si lo agarran la cámara Ponga 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 Es imposible Que sobre La cabeza Ponga El letrero Porque mire Como quedan Las manos Y el letrero No era pequeño Era grande Sobre Su cabeza No sobre Sus manos Pusieron Un letrero ¿El letrero Era grande? ¿Dónde lo dice ¿Qué era grande? Juan 19 19 Expresa Que ese letrero No podía Ser pequeño No podía Estar Sobre La cabeza Si Si es Como lo dice Juan 19, 19 en adelante, ¿cómo lo dice? Para que ustedes se den cuenta que no puede ser sobre un madero, tiene que ser sobre una cruz, dale. Pilato mandó a escribir un letrero, otra vez, perdón, usted, póngase de pie. Pilato mandó a escribir un letrero, así como dice, ajá. Y ponerlo sobre la cruz. Ajá. Estaba escrito. Estaba escrito. Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Rey de los judíos. Entonces, escuchen el letrero. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y estaba escrito en varios idiomas, pongan cuidado. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Observe que lo leían desde lejos, entonces el letrero era grande, siga, siga. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Ahora, póngase así, ¿cómo va a estar ese letrero aquí, en medio de las manos y de la cabeza? Si la gente lo podía leer desde lejos, estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Era imposible. Además, la Biblia dice que no fue sobre sus manos, fue sobre su cabeza. Para hacerse su cabeza, ahora ponga las manos como un crucificado. Ahí puede el letrero ir perfectamente sobre la cabeza, del tamaño que sea, que la gente desde lejos lo pueda ver. Bueno, y cómo sabemos, otro dato, gracias, hermano Francisco, otro dato que tiene que ser madero, este, cruz, y que la cruz no era de hierro, que era de madera. Está en Juan capítulo 20, versículo, Juan capítulo 20, vamos a leerlo desde el versículo 26, en adelante, ve cómo lo dice el 26. Juan. Ya cuando Cristo resucita, se le aparece a los discípulos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, La paz esté con ustedes. Ahora escuchen lo que le dijo a Tomás. Después dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Un poquito más atrás, donde Tomás, más atrás. Desde el 20, entonces, miremoslo desde el 20, 24. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Aquí es donde viene, aquí es, aquí es. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor, pero Él contestó. Escuche la respuesta de Tomás, escuche. Hasta que no vean la marca de los clavos en sus manos. Ahí, 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 ahí. La marca de los clavos. Perdón, hermano Francisco, pónquese de pie. Si está crucificado, un clavo aquí, y otro clavo aquí, serían dos clavos. Entonces, se habla en plural. Los clavos. Si se crucificó, como dice aquí, sería un clavo. Entonces, diría, hasta que no vean la marca del clavo, en sus manos, ¿por qué no dice la marca del clavo? ¿Por qué dice la marca de los clavos? ¿Cómo se llamaría ese tipo de crucifixión en un solo madero? Ese sí es un gran lío, porque no sé. Palidición, no sé. Este, no sé, no sé cómo se llamaría. Pero, lo que sí sé es que Jesús fue crucificado. Incluso, usted dijo que tú, a ver qué fue lo que usted estuvo investigando, Luis. Yo no lo investigué, pero lo hice. Sí. Yo le hice la pregunta al Padre estos días, si había la posibilidad de que se interpretara de diferentes formas la palabra Cristo. Sí, la palabra Cristo tenía una sola posibilidad de interpretarse. El ungido del Señor, ¿no? El sagrado del Señor. Ajá, siga. Sí, ciertamente, la primera excepción es de el ungido. Sin embargo, la palabra Cristo también viene de crucifixo o de cruxios, que es del latín y del griego, y significa crucificado. Ahora, como el hermano Francisco dijo, ¿qué término se podría utilizar para una crucifixión que fuera en un solo madero vertical? ¿Será posible que exista? No sé. Pero, bueno, ahí queda una reflexión. Pero yo estoy dando algunas citas. Ahí viene otra mano. Estoy dando unas citas para que el testigo de Abba sepa por qué nosotros decimos que es crucificado. Ciertamente, Gálatas 3.13 dice, un madero. Maldito el que sea colgado de un madero. Era el material donde se colgaba. Y bien sabemos que cuando Cristo fue crucificado, no fue él solo. Si no, muchos murieron crucificados, crucificados en cruces en ese tiempo. No fue solamente Cristo. ¿Por qué los testigos de Abba dicen eso? Que por eso es que los testigos de Abba se agarran de ahí, donde dice que colgado en un madero, denota como un solo palo. Sí. Porque al no entender que hablaba del material, donde Jesús, entonces piensan que es un solo palo. Pero si usted busca en la historia, incluso, verá que para ese año en que murió Cristo, murieron muchos, y todos fueron crucificados. El hermano iba a decir algo. Sí, padre, antes de pasarle. Es que la respuesta, la misma definición, no existe posibilidad ninguna, desde el punto de vista etimológico, es decir, del origen de las palabras, de que el crucificado, el Cristo, haya sido muerto de otra forma, que en cruz no existe. Bueno, hace bastante tiempo, hace muchos años, al punto que no recuerdo la fuente, pero sí leí una explicación, que sorpresivamente pudiera dejar a todo el mundo conforme, inclusive a los testigos de Jehová. Resulta que en las afueras de Jerusalén, existían, según eso que leí, unos maderos largos, que era donde se crucificaba, a los ladrones, a los malvados, a los malditos. ¿Cómo los crucificaban? Se les obligaba a llevar, un madero, hasta el sitio, el horizontal. Clavaban las manos, estos maderos tenían, como unas argollas, y en el extremo arriba, existía otra, pasaban una soga, lo elevaban, y si usted pone un madero horizontal, con uno vertical, ¿qué figura tiene? Una cruz. Hasta cierto punto, lo fijaban, y allí era donde, clavaban los pies, porque era donde ellos se apoyaban, para poder respirar. Les recomiendo, si pueden conseguirlo, hay un libro que se llama, La autopsia del crucificado, escrita por un médico, venezolano, uno de los grandes estudiosos, del santo sudario, y explica, todas las características, que se ven en el sudario, para, poder, comprobar, que se trata, de, el sudario, que cubrió a Jesús, y hace un análisis, médico de todo, y explica, cómo eran las crucifixiones, y qué era lo que sufría, un crucificado, médicamente, es muy interesante, porque se consiguen, explicaciones a muchas cosas, se comprueba, sobre el sudario, pues, de la veracidad de él, y aprende uno, también mucho, sobre, el, cómo era, el, es bastante cruento, pero, cómo era, el sacrificio, del crucificado, entonces, esto podría explicar, un madero, sí, pero ya va, ahí era donde estaban, las manos, los pies estaban, en el otro madero, da una cruz, y según esa fuente, decía eso, que existía eso, en las afueras de Jerusalén. Muy bien, gracias doctor, muchas gracias, por su acotación, pero, está excelente, la acotación, del hermano, que nos, nos ilustra también, nos ayuda a pensar, la hermana iba a decir, sobre la cruz, no mamita, sí, 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 pues yo, póngase el micrófono, para que la gente lo escuche, yo me siento, pues, con la cruz, muy identificada, de hecho, hasta la tengo, pero no por tenerla, sino, acérquese el micrófono, el agradecimiento, que le tengo al Señor, por entregar la vida por mí, entonces, sobre la cruz, porque, horizontal, y así debo ser yo, y debemos ser todos nosotros, empiezo por mí primero, de dar ejemplo, de amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, como a ti mismo, horizontal hacia Dios, y vertical hacia Dios, y vertical hacia el prójimo, perdón, entonces, como dice en Gálatas, 2, 10, ¿qué? 2, 20, 19, 20, me amó, y se entregó por mí, esa entrega, que hizo por mí, y eso es que me siento, orgullosa, de que yo, eh, en ese, mis pecados, y todo, los, ahí está, marcados, en, en la cruz, y mis enfermedades, todo, los clavo ahí, se los pongo a mi Señor, en la cruz, y ahí es donde me sana, el Señor, más no la cruz, el Señor, muy bien, la cruz entonces sería, el retrato, del amor, de Dios, el inmenso, amor de Dios, la cruz, es el retrato, terminamos con la cita de San Pablo, a los filipenses, capítulo 3, versículo 18, filipenses, 3, 18, en filipenses 3, 18, San Pablo nos viene a decir, otra cosa interesante, otro dato interesante, que para nosotros, los católicos, es tomado en cuenta, analicemos, no solamente lo que dice, analicemos el estado de ánimo, si se quiere así, de Pablo, o cómo se siente Pablo, las dos cosas, lo que él dice, cómo se siente, vamos a escuchar, filipenses 3, 18, porque muchos, viven como enemigos, de la cruz, de Cristo, se lo he dicho, a menudo, y ahora, se lo repito, llorando, la perdición, los espera, escuche, como Pablo, le aconseja, llorando, este dato, que la Biblia, coloca, de, llamémoslo así, de un sentimiento, de Pablo, llorando, deja mucho, que decir, el sentimiento, de un papá, cuando ve que su hijo, agarra el camino, de las drogas, de la prostitución, el camino del mal, se desvía del camino del bien, se siente impotente, no puede hacer nada, lo único que le dice, hijo, ese camino está mal, no se vaya por ahí, y llora, y llora, eso es lo que hace, que Pablo llore, Pablo llora, porque Pablo llora, la explicación está antes, porque hay muchos, que viven, como enemigos, de la cruz, de Cristo, la perdición, los espera, entonces, no podemos, nosotros, vivir como enemigos, de la cruz de Cristo, ni de una manera, enemigo de la enfermedad, enemigo de los sufrimientos, enemigo de esto, ni tampoco, enemigo, de lo que simboliza, ese sufrimiento, ese padecimiento, por amor a Cristo, que es, la cruz, no puedo ser enemigo, ni de una cosa, ni de la otra, porque, ciertamente, como le decíamos, ese rato, el tener la cruz, a mí no me va a salvar, pero si es un símbolo, de que yo quiero, aceptar, esa cruz, de la que Jesús, habla, que yo tengo que llevarlo, con amor, renunciando a mí mismo, recuerda que Marcos, 8, 34 dice, cuál es la cruz, renunciar a mí mismo, a mi capricho, por hacer la voluntad de Dios, esa es la cruz, más grande, que uno pueda tener, porque, que es lo más bonito, hacerlo con la gana, hacerlo más hermoso, que es lo más duro, cuál es la cruz, más pesada, renunciar a mi yo, esa es la cruz, más pesada, como lo simbolizo, con un objeto, es un símbolo, yo quiero, cargar, la cruz de Cristo, y lo simbolizo, en un objeto, para, entonces, para ser, símbolo, del cristiano, me tocó que ir a Jerusalén, donde murió, Dios Jesucristo, para darnos la gloria, amén, Dios quiso, que fuera para allá, me dieron la oportunidad, de ir, fui, íbamos en el avión, palabra más, palabra menos, dice el piloto, encontramos una tempestad fuerte, bueno, que nadie se puede mover, que nadie se puede parar, porque estamos pasando, por un, turbulencia, ¿no? ¿ah? todo el mundo se amarró, todo el mundo tranquilo, ¿verdad? y parecía que estuviera pasando, de, que fuera de San Cristóbal, a Marina, bueno, de la pedra, para allá, que puro policía, ñen, 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 y de repente, dice el piloto, bueno, este, esto está bastante difícil, yo ya no, no veo nada, no puedo nada, esto va en manos, del piloto automático, y ahí fue donde yo me di cuenta, porque la iglesia nos enseña, que la cruz es la señal del cristiano, porque los cristianos, nos hacíamos la cruz, los judíos, que iban también, trataban de, no, pero como estaban amarrados, no podían, pero trataban de, hacer así con la cabeza, y con el cuerpo, entonces, ahí nos vimos, que es símbolo, del cristiano, sin palabras, usted va en una buceta, el que se le sienta al lado, se hace la cruz, usted no va a decir, este se va a tirar de la buceta, este se va a meter un tiro, usted dice simplemente, el que se sentó aquí, el cristiano, listo, porque sabe que el cristiano, se está comentando al padre, al hijo, y al Espíritu Santo, es cristiano, que para otros, eso, le diga otra cosa, eso es posible, eso es posible, que le diga otra cosa, pero lo que yo quiero, es que para nosotros, los cristianos, tiene un mensaje claro, y Pablo, entonces, repita lo que dice, repita lo que dice, el filipense 3, 18, Pablo lo dice claro, desde el 17, sean imitadores míos, mire, esta frase, gracias Luis, por leer ese pedacito, Pablo dice, tienen que imitarme a mí, sean imitadores míos, como había dicho él, Dios me libre, gloriarme, si no es en la cruz de Cristo, imítenme a mí, sean imitadores míos, en que lo tenemos que imitar, en muchas cosas, pero una de las cosas, que Pablo nos pide, que lo imitemos aquí, es en respetar, la cruz de Cristo, es amar la cruz de Cristo, sean imitadores míos, hermanos, y fíjense, en lo que siguen, nuestro ejemplo, fíjense en lo que siguen, el ejemplo, ya no dio ejemplo, siga, porque muchos viven, como enemigos, de la cruz de Cristo, ese no es el ejemplo, de los cristianos, de los primeros cristianos, no, ese no es el ejemplo, de Pablo, no, el ejemplo de Pablo, es no vivir, como enemigo de la cruz de Cristo, y él dice, sigan mi ejemplo, no dice, no sigan mi ejemplo, porque la cruz es maldita, usted tiene que ser, todo lo contrario, no Pablo, reclama, si eres cristiano, sigan mi ejemplo, cual es el ejemplo, no puedo ser cristiano, odiando la cruz de Cristo, no puedo, sigan mi ejemplo, entonces, caramba, observen, hermanos queridos, le estoy dando cita, capítulo y versículo, cosa, que los que, afuera dicen, que nosotros los católicos, tenemos la cruz, la cruz maldita, es señal de muerte, no nos pueden dar, una, así, una, hablando yo por allá, en, 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 encuentro, como aquí, y dentro había, otro hermano, y yo no sabía que era de otra iglesia, de paso, también era de apellido, toro, y entonces, el hombre, dijo, cuando yo dije, en la Biblia no existe, una cita donde diga que la cruz maldita, levantó la mano y dijo, yo si tengo la cita, le dije, eres católico, me dijo, no, le dije, bueno hermano, llegó el momento, hoy dejo de ser católico, porque hoy me van a mostrar, donde dice la cruz maldita, y es señal de muerte, hasta aquí llegué yo como católico, dejo de ser cura, me voy con ese señor, me lo puede comprobar con la Biblia, capítulo, libro, capítulo, versículo, me dijo, claro que sí, y la gente decía, y el hombre emocionado, con esa certeza y esa seguridad, y yo dije, bueno, se llegó el momento, hermano, usted está muy seguro, segurísimo, si usted no me lo demuestra, puedo decir que usted es mentiroso, me da permiso, para no ofenderlo, sí, dándome usted permiso, yo no lo ofendo, usted me da permiso, de decirle al público, que usted es mentiroso, si en caso tal, no lo llegará a encontrar, porque usted está seguro, y la tiene, y yo me estoy arriesgando una, porque lo que pasa, que yo no soy, yo no soy del grupo suyo, en el grupo suyo, cuando dice, está en la Biblia, la gente dice, amén, y no la busca, sino porque usted lo dijo, le cree, como yo no soy del grupo suyo, usted me lo tiene que comprobar, y si usted me lo comprobar, listo, dijo que yo la tengo, se lo voy a comprobar, le dije, en caso que no me lo comprobara, podría decir que usted es un mentiroso, claro que sí, le dije, bueno hermanos, ahora el hermano va a buscar, libro, capítulo y versículo, y pasó el hombre, le daba la Biblia para ir para acá, regresaba para acá, le daba otra para acá, le daba para acá, y dale, le dije, ¿qué pasó hermano? dijo, es que se me olvidó, donde está, se me olvidó, donde está, le dije, usted acostumbrado, a cortar a la gente, con ese cuchillo de cartón, a mí no me corta, con ese cuchillo de cartón, con el permiso suyo, usted es un mentiroso, usted me dio el permiso, así engaña usted a la gente, que no conoce de Biblia, pero eso no lo dice la Biblia, y cuando usted lo escuche en la calle, que la cruz maldita, diga, palabra de Satanás, porque no está en la Biblia, por internet, el que me está viendo, si tiene la cita, me lo puede mandar, y yo con todo el gusto, lo recibo, no hay ningún problema, pero la Biblia dice otra cosa, compare, yo le estoy hablando, con citas bíblicas, y le estoy demostrando, lo que dice la palabra de Dios, para que, para que ustedes, católicos, se fortalezcan en la fe, y sepan que no te han engañado, pero también, Dios ha permitido, que esté el hermano Francisco aquí, para que recuerde, que hay un peligro, de desviarnos en la fe, hacia cosas, que no deben ser, a muletos, o a estar creyendo cosas, que no son, nuestra fe tiene que ser, una fe pura, una fe firme, una fe, basada en la palabra del Señor, porque por ahí, andan muchos, a los cuales, os dije muchas veces, y aún, lo digo llorando, que son enemigos, de la cruz, de Cristo, bueno, para mí pues, vuelvo a, vuelve la burra al trigo, es, al sacrificio, a la salvación, que Cristo nos dio, cuánta gente, en el mundo perdida, y no aceptan a Jesucristo, hace pocos días, yo fui al hospital central, y había una señora, con una, bola de cáncer, en el cuello inmenso, una muchacha joven, como de 30 años, y le dije, puedo orar por ustedes, mire, Jesucristo en la cruz, llevó nuestras enfermedades, y por su llaga, nosotros somos sanos, y ella me dijo, no, yo no puedo aceptar, esa oración, porque yo tengo, mi religión, y le dije, bueno, pero dejemos la religión, y hablemos de Jesús, el sanador, y no quiso que orara, entonces, eso, es lo que la Biblia dice, enemigos de lo que Cristo hizo en la cruz, por la, por él, por su llaga, somos nosotros sanos, por lo que él hizo, en la cruz, y, había otro detallito que iba a decir, pero como que me fue el yo, yo quiero aclarar algo, porque usted está haciendo una aclaratoria, y yo también puedo aclarar, usted podría estar juzgando a esa señora, el caso de que la señora, no haya querido orar con usted, no significa, que a, puede ser que sí, y puede ser que no, que acepte la cruz de Cristo, porque esa señora, puede ser que no haya orado con usted, pero si ella, sola, ofreció al señor, su sufrimiento, ella aceptó la cruz de Cristo, aunque no aceptó la cruz de usted. Pero es que estamos, estamos en algo, muy distinto, porque usted me está, me está cambiando aquí, la intención, porque, porque, al rechazar la cruz de Cristo, sería que maldigan el sufrimiento, que no acepte que Cristo le redimió, que no acepten lo que Cristo hizo por nosotros, lo que no cree, acepte que Cristo, hace por nosotros, pero, cuando usted dice, que ella a lo mejor le dijo, no, usted no sabe si ella, ahora, por eso le digo, yo no la estoy juzgando, exacto, entonces está el peligro, de poder nosotros, no, yo no la estoy juzgando, lo que estoy diciendo, que si hay muchos, que niegan, allá, perfecto, ya entendí, ya la interpretación también de allí, ya entendí, ese sacrificio, que Cristo hizo en la cruz, por nosotros, no, volvemos, por eso digo, vuelve a la burra, porque, yo recuerdo, a un, sacerdote franciscano, por ahí Pedro, se llama, o se llamaba, se llama, se llama, que una vez yo le pregunté, sobre esto, y él me dijo, chico, asegúrate de tener a Cristo, el salvador, en el corazón, entonces, quizás, temita, que alguien, sin, sin conocer a Dios, puede usar una cruz, como los gemos, por, adorno, otros, los brujos, por atraer, clientes, pero lo más importante, es con, el, símbolo, o sin el símbolo, asegurarnos, de que nuestro corazón, sea el sagrario, del Dios viviente, entonces, la polémica, de que si yo, por ejemplo, yo ahorita, vuelvo y digo, no cargo una cruz visible, pero si yo acepto, lo que Cristo hizo por mí, la redención, la sangre, el, ser inmolado por mí, mi arrodillo, clamo ante la sangre, del clamo ante Jesús, reconozco, el, el poderío, el señorío, de nuestro Dios, eh, pues, también tiene peso, muy bien, y tiene un gran peso, y me alegra, ya está, ya está entonces, muy claro, lo que usted está diciendo, podemos nosotros, eh, aceptar, la cruz de Cristo, sin cargar el símbolo, pero también, y por ejemplo, si el hermano, acepta la cruz de Cristo, y no carga el símbolo, ¿cuál es el problema? de repente, no tengo, no tengo, o, yo mismo, me voy, y se me olvida, colocármelo, pero usted es cristiano, ¿cuál es el problema? no hay ningún problema, yo no debo, no debo, maldarlo para el infierno, que se llama, condenarlo, o juzgarlo, y, si yo, cargo la cruz, él no debe, ni juzgarme, ni condenarme, porque, puede ser, que yo cargue la cruz, como él dice, como un amuleto, o como lo hemos, puede ser, pero puede ser, que yo lo cargue, con todo el respeto, como el altar, donde fue sacrificado, el cordero de Dios, entonces, ahí no hay pleito, no hay problema, entonces, ¿cuál sería, el resumen, de este diálogo? que, ni los que cargan, la cruz, juzguen y condenen, a los que no la cargan, ni los que no la cargan, juzguen y condenen, a los que la cargan, sino que estemos convencidos, que, lo importante, es tener, a Cristo, y aceptar, el sacrificio de Cristo, en nuestro corazón, pero entonces, no podemos juzgar, ni al uno, ni al otro, y por eso, estamos aclarando aquí, así es, la última, usted va a preguntar, sobre la cruz, el hermano, va a decir algo, sobre la cruz, tengo, tengo en mis manos, la versión, de la Biblia, Dios habla hoy, hecha por las sociedades, bíblicas unidas, aquí lo pueden observar, las sociedades, bíblicas unidas, es una organización, internacional, que no es católica, esto, esto es una Biblia de estudio, quiero leerles, Ezequiel 9, 4, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén, y pon una señal, en la frente de los que sientan tristeza, y pesar por todas las cosas detestables, que hacen en ella, para colocar el versículo, en el contexto, el señor, manda, a un ángel, a que, coloque una señal, en la frente, a los que no iba, a destruir, otros seis ángeles, aparte, Ezequiel 9, 4, la referencia, al pie de página, porque esto es una Biblia de estudio, dice así, la referencia, al versículo, 9, 4, dice, una señal, literalmente, una Tao, o sea, que quiere decir esto, que en los manuscritos originales, no dice señal, sino dice Tao, sigo leyendo la explicación, la última letra del alfabeto hebreo, como la Tao, en la antigua escritura hebrea, tenía forma de cruz, muchos cristianos, han visto, en esta señal, una referencia, profética, a la cruz de Cristo, dicho, por la sociedad de Bíblicas Unidas, que no es católica, o sea, los manuscritos originales, dicen, que les colocaron una señal, en forma de cruz, era una Tao, y resulta que esa letra, era como decir, hoy día, una cruz, y eso fue mandado por Dios, yo me quedo, de todo eso, bien, yo ahí me quedaría, con una señal, la cruz de una señal, la señal del cristiano, vamos a ponerle, quitémosle, ahí no dice, ahí no dice, en la traducción, de los hermanos, no dice Tao, ni dice cruz, dice, marquen en la frente, con una señal, bueno, está bien, quedémonos, con la pura señal, entonces, la Biblia, no prohíbe las señales, manda a marcar, con una señal, y si la cruz, es una señal, yo puedo aceptarla, porque la Biblia, dice, que marque, con una señal, a los elegidos, del Señor, o a los que no van a destruir, y nosotros, tenemos también, una señal, la cruz, la señal del cristiano, es símbolo, de que yo, acepto, a Cristo, la salvación, que él, nos trajo, la hermana, usted vea, ah, ella, pero hermana, no es testimonio, no, la pregunta, que ella dice, que haga la pregunta, pero como ya fue la que me dijo a mí, que le preguntara, aquí al hermano, que, que si, no cree, en la cruz, pero si usted, no la tiene, visible, puesta, en su casa, que si la tiene, dice ella, que si usted, en su casa, o en su comunidad, la tiene. Primero, con respeto a la hermanita, pues le digo que, nos va a tocar, que voy a empezar, el debate, nos va a tocar, que voy a empezar el debate, porque no entendió, no ha entendido, yo nunca he dicho, que yo no creo en la cruz, ni mucho menos, en la cruz de Cristo, yo lo que siempre he dejado bien claro, es que el Salvador es Jesús, ahora, la Biblia es un lenguaje, simbólico, de gran manera, en gran, nutrido en simbología, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, Jesús dijo, la roca, yo soy la vid, Jesús no es una mata de uva, Jesús dijo, yo soy la puerta, Jesús no es una puerta, la Biblia es rico, rica en simbología, así que yo no estoy, ni diciendo, que no creo, en la cruz de Cristo, ni que no creo, en la simbología bíblica, al contrario, la simbología bíblica, es muy importante, y profética, y profética, lo que el hermano leía, en el Antiguo Testamento, pues, sabemos que todo lo del Antiguo Testamento, era sombra de lo que había de venir, el Cordero era Cristo, el Lugar Santísimo también, la Mesa del Propiciatorio, todo era sombra de lo que había de representar, todo hablaba de Jesucristo en simbología, que Dios le dijera a Abraham que matara a su hijo, en el mismo monte donde murió Jesús, o sea, todo es una simbología a lo que había de cumplirse, con el alvenimiento de Jesucristo, así que, todas estas cositas, pues, son detalles, chiquitos, en relación, con lo que, Jesús hizo, y con lo que si debemos creer, en lo que Él hizo en la cruz, que es lo que yo creo, y acepto, y yo sé que mi Redentor vive, como dijo Jorge, y que en el último día, me resucitará, amén. Amén, muy bien, entonces, que hemos concluido, que hemos concluido, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es el altar, donde se inmoló el Cordero, para salvarnos, Él es el Salvador, Cristo, pero respetamos ese altar, y, tener la cruz, no te va a salvar, ni me va a salvar, tener a Cristo, que murió en la cruz, y no te va a salvar, sí, pero sin embargo, la cruz, un símbolo, de lo que es, ser cristiano, y yo, tengo un distintivo, el distintivo, en la cruz, y con este distintivo, digo yo soy, cristiano, sin palabras. Que son también, como podría decir, una frase, signos, que se han ido adoptando, porque si nosotros, también vemos, por ejemplo, el apóstol Juan, vivió, cien años después, de la resurrección de Cristo, no existe tampoco, una cita bíblica, donde dice que nos, textualmente, donde diga, y cada cristiano, o sea, o cada persona, que cree en Jesucristo, antes de pronunciar, el nombre del Señor, se asignará, con una cruz en el pecho, tampoco existe, con eso yo no estoy diciendo, que es anticristo, ni antibíblico, ni nada de eso, porque el Padre, está diciendo, que es una simbología, y como simbología, pues podemos, muy bien, adoptar cualquier cosa, como ya lo dije antes, poner una palomita, en forma de caída, diciendo, y el Espíritu Santo, viene sobre el pueblo de Dios, ahora, el cuidado que tenemos, y en eso me da alegría, que usted también lo tenga, es de que el pueblo, que no lee, que no estudia, que no entiende, lleve la cruz, como salvadora, como redentora, en sí, el madero, sin Jesús, sin Jesús, muy bien, muy bien, la segunda parte, la segunda parte de la pregunta, de la hermana, era si usted, tenía alguna identificación, en su casa, o en alguna parte, respecto al crucifijo, porque, porque hermana, yo, creo en la cruz de Cristo, soy, totalmente, partidario, de esa cruz de Cristo, en el hecho, del aceptar, el sacrificio de Cristo, como mi Señor, y mi Salvador, y la redención, que por mí, fue afectada en la cruz, no, físicamente no, si acaso, por casualidad, que la tenga, yo tenía un tío, que me dijo un día, viejito de 90 años, fue para la iglesia, y me dijo, me dijo esto, dijo, yo entiendo, para el salón, donde nos congregamos, yo entiendo que, yo entiendo que, a Dios se le adora, en espíritu y en verdad, yo lo entiendo, usted lo decía al principio, a Dios se adora, en espíritu y en verdad, y esta es la hora, en que los verdaderos adoradores, le adoramos, en espíritu y en verdad, y después me dijo, pero como hacen ustedes, para orar, si no tienen ninguna imagen, en las paredes, pero él, antes había dicho, yo entiendo que a Dios, se adora, en espíritu y en verdad, entonces eso es realidad, Dios se adora, en espíritu y en verdad, si aquí nos agarramos, toda la mano, y empezamos a orar, viene el Espíritu Santo, sobre nosotros, y hay bautizados, en lengua y sanidad, hay manifestación, y se siente la bendición, y de repente, usted se le olvidó, de la imagen, que está aquí en la pared, o ya no, es un símbolo, pero no es, el poder del Espíritu Santo, muy bien, hermanos, entonces así, vamos a dar por concluido, este tema de la cruz, y vamos, a comer, y esta es la conclusión, de lo que fue, el primer tema, del padre Luis Toro, para el día de hoy, en esta escuela bíblica, el tema de la cruz, de manera precisa, compartiendo, con Francisco Segarra, que es un protestante, una secta cristiana, que ha venido, a compartir con el padre Luis Toro, como oyente, pero el padre Luis, ha querido compartir con él, de una manera, más directa, conclusiones, les compartimos, a través, de la emisora católica, Radio Natividad, de este primer tiempo, de la escuela bíblica, aceptar, el sacrificio de Jesús, en la cruz, es el objetivo principal, de todo estudio, de la cruz, el tema de la cruz, aceptar el sacrificio, de Jesús, en la cruz, la cruz, es el altar, donde se inmoló, nuestro Señor Jesucristo, para cada uno, de nosotros, y por eso, nosotros recordamos, en punto de las 3 de la tarde, todos los días, su misericordia, su amor, su entrega, para cada uno de nosotros, algunas citas bíblicas, que nos pueden ayudar, Mateo capítulo 27, versículo 37, Juan capítulo 19, versículo 19, Juan capítulo 20, versículo 26, y Filipenses capítulo 3, versículo 18, acerca, de los enemigos, de la cruz, estamos todos, invitados a buscar, en las sagradas escrituras, todo lo que nos, puedan, hablar acerca, de nuestra fe, este es el padre, Luis Toro, quien está llevando, esta escuela bíblica, que en pocos minutos, estaremos, escuchando, este segundo tiempo, a las 2 de la tarde, precisamente, invitándoles a ustedes, queridos amigos, a que se sigan uniendo, sigan participando, de esta escuela bíblica, que les transmite, Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, vamos, estamos tratando, con todo el equipo, de producción, que nos puedan, garantizar, una conversación, con Francisco, se agarra, el protestante, que es, primera vez, en la historia, que sale un protestante, a través, de la emisora católica, Radio Natividad, que viene a visitarnos, que viene a compartir, nuestro mismo ideal, nuestra misma fe, desde aquí, nosotros, le recibimos a Francisco, con mucho cariño, esperando, que regrese, a nuestra casa, decía Francisco, que él, él estuvo, 17 años, en la renovación, carismática, católica, compartiendo, con el padre, Roberto Arellano, que actualmente, es asesor, de la renovación, carismática, católica, aquí, en la diócesis, de San Cristóbal, pudo vivir, en nuestra iglesia, católica, fue bautizado, en nuestra iglesia, católica, pero, pues, tergiversó, algunos ideales, algunas ideas, de la doctrina, de nuestra iglesia, católica, pero, esperamos, que el equipo, de producción, nos pueda garantizar, la conversación, en horas de la tarde, con él, aquí, en Radio Natividad, en cabina, de nuestra radio, católica, así es que, si usted, quiere compartir, también, en vivo, venir a participar, de esta escuela bíblica, en punto, de las 2 de la tarde, continuamos nosotros, aquí, en el centro, de convenciones, en nuestra emisora, católica, Radio Natividad, esto queda, en el centro comercial, La Nueva Jerusalén, en las Lomas, San Cristóbal, a 12 cuadras, aproximadamente, de la parroquia, Cristo Rey, aquí, en las Lomas, así que, queridos amigos, buen provecho, para todos, buen apetito, también, a los que van a almorzar, a esta hora, de la tarde, los dejamos, con la oración, del rezo, del Santo Rosario, y después, continuamos, con esta cobertura especial, de la escuela bíblica, Dios les bendiga. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti, una programación especial, Natividad. Natividad. Natividad.